Hola a todos, que gusto saludarlos de nuevo en Alodoc, el espacio que reservamos todos los días, cada semana para hablar de salud y de bienestar para todos y para la familia. Hoy decidimos hablar de ozonoterapia, un tipo de medicina alternativa que pretende mejorar los niveles de saturación del oxígeno en el organismo. ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Te lo contamos hoy en Alodoc. Bienvenidos. Y para hablar de ozonoterapia, tenemos la persona perfecta, la indicada, ella es la doctora médica cirujana, además la doctora María Álvarez, que está de nuevo con nosotros. Qué gusto tenerla en nuestro programa, doctora. Gracias a ti por la invitación. Bueno, comencemos contándole un poquito a nuestros televidentes qué es ozonoterapia. Bueno, te cuento que la ozonoterapia es un equipo, un dispositivo que se diseñó desde el 1857 y lo que hace es que este equipo es un gas donde el 5% es ozono y el 95% es oxígeno. Este gas se introduce por vía venosa o por otro medio, ya sea por vía rectal o cualquier otro medio dentro del cuerpo y lo que hace es que va a todo el sistema circulatorio, nos permite aumentar el flujo sanguíneo, aumenta la oxigenación a todos los tejidos, ejemplo, todos los órganos vitales como es el cerebro, el pulmón, el corazón, el riñón, el hígado y así nos mejora la calidad de vida. Sí, doctora. Dice que la técnica es en pequeños soplos. ¿Por qué, digamos, es tan delicado este procedimiento? Porque, digamos, que el contenido, usted ya lo dijo, es muy mínimo de ozono. Bueno, te cuento que sí, hay varias formas de que se introduzca nuestro organismo. Una de ellas se llama la autoemoterapia. Auto significa donde canalizamos una vena, esa vena, la sangre se mezcla con el ozono, donde el porcentaje, obviamente, más alto es oxígeno y es una forma de introducir el ozono a nuestro cuerpo. Pero también lo podemos aplicar de manera, con una aguja pequeña de 30G, se puede aplicar, por ejemplo, en el cuero cabelludo o se puede aplicar en cualquier parte del rostro del cuerpo y por vía rectal. Entonces, generalmente, la cantidad que se aplica en el momento no es mucha. ¿Por qué? Porque como es un gas, inmediatamente se dispersa en la zona donde se va a tratar. Bueno, y tiene diferentes beneficios según la parte del cuerpo donde nos apliquemos, pues, esta técnica, esta terapia. Por ejemplo, esto lo acaba de mencionar para el cuero cabelludo. Ahí, por ejemplo, ¿qué estaríamos tratando? Bueno, te cuento que la ozono terapia desde la Primera Guerra Mundial se está aplicando. O sea, tú vas a decir, pero ¿por qué tanto tiempo? Y a veces no conocemos mucho sobre la ozono. Sí, lo escuchamos mucho, exacto. Interesante. Y resulta que en la Primera Guerra Mundial, cuando los soldaditos o las personas que estaban en la guerra presentaban heridas fuertes o, por ejemplo, quemaduras, inmediatamente les colocaban la ozono, que es el gas, como es oxígeno, lo que hace es restaurar los tejidos. O sea, que es uno de los tratamientos hoy en día que se utiliza para todo tipo de beneficios. Por ejemplo, en el cuero cabelludo que me estabas preguntando, lo que hace es que estimula el folículo piloso. O sea, generalmente en el cabello tenemos unos folículos y esos folículos van perdiendo la circulación y por eso se va cayendo el cabello. Lo que hace la ozona es, al aplicarlo puntual, estimula el folículo piloso, mejora la circulación, mejora la oxigenación y ayuda a que esas personas que presentan alopecia o caída del cabello, vuelva y se estimula y salga cabello. Pero hay algo muy interesante, Diana, es que se utiliza mucho para controlar enfermedades degenerativas. ¿Cuáles son las enfermedades degenerativas? El Alzheimer, demencia senil, el Parkinson, la falta de concentración. Resulta que si una persona presenta cualquiera de estas enfermedades, lo que hace la ozona, por ejemplo, a nivel cerebral es mejorar la circulación, mejora la oxigenación y permite que esos tejidos donde hay poca circulación la estimula y nos permite mejorar la memoria, mejorar la concentración, mejorar la calidad de vida. También es ideal en pacientes para aumentar, es un efecto antioxidante, que es antioxidante. Nuestro organismo, Diana, se llena de radicales libres y los radicales libres son unas toxinas que dañan las células de nuestro cuerpo. Ejemplo, si yo tengo radicales libres en el rostro, me genera un envejecimiento prematuro, ¿cierto? O si tengo radicales libres, por ejemplo, a nivel del corazón, la tendencia a presentar infarto o problemas de presión son mucho mayores. Lo que hace este es que controla esos radicales libres, que son los que dañan las células de mi organismo, me estimulan el colágeno y la elastina y me permiten prevenir y controlar el envejecimiento. También tiene un efecto antiinflamatorio. ¿Qué significa eso? Nuestro organismo presenta inflamación en cualquier parte y ahí es donde vemos, por ejemplo, pacientes que sufren de fibromialgia severa, artritis reumatoidea o dolores crónicos. Que uno dice, pero que muchas personas llegan a la clínica y me dicen, doctora, yo tengo un dolor en una rodilla desde hace mucho tiempo y no me la he podido controlar con nada. Pues les cuento que este es uno de los tratamientos hoy en día como una gran alternativa para controlar todos esos dolores crónicos. Y se ha visto que en pacientes que presenten cáncer también tiene un gran beneficio. ¿Por qué? Porque ayuda a controlar esas células que están generando el cáncer. Entonces, fuera de que tiene el efecto antiinflamatorio, antioxidante, hoy en día se está colocando en pacientes que son COVID positivo o pacientes que presentan algún problema infeccioso o que tenga alguna bacteria o un virus. ¿Por qué? Porque el ozono es bactericida, o sea, mata bacterias, mata hongos y mata virus. Ejemplo, supongamos en tu caso, por ejemplo, en mi caso, que el año pasado, antes de la pandemia, estuve en Europa, estoy hablando en febrero aproximadamente, estuve en Europa en un congreso en Málaga y siempre antes de irme para un congreso y cuando vuelvo siempre me coloco el ozono. ¿Y por qué, doctora? Porque no solamente si me voy, me va a ayudar a aumentar las defensas, me mejora el sistema inmunológico, ayuda a que mis órganos tengan buena oxigenación y así. Ejemplo, supongamos que esté en contacto con mucha gente, pero si tengo el sistema inmunológico bien, con unas defensas bien, me va a permitir evitar que el riesgo de infección sea mayor. O sea, me prevén y me controla la infección. Y cuando llego es porque generalmente estás en contacto con mucha gente, entonces ayuda a matar virus, bacterias. O sea, en Europa, sobre todo en Madrid, el año pasado en medio de la pandemia, un grupo de personas o especialistas que trabajan mucho con la ozonoterapia, ellos empezaron a utilizar la ozonoterapia como una de las alternativas. No es que me quite el COVID, que es importante aclarar eso, no. Lo que hace es que aumenta las defensas y al aumentar las defensas permite que mi organismo esté preparado para cualquier sea la situación. O sea, permite que esté en buenas condiciones, que si, ejemplo, me va a dar COVID, obviamente no me dé tan fuerte como otra persona. Sí, claro, porque mejora las defensas. Doctora, ¿qué cantidad de beneficios los que usted nos acaba de enumerar? Pues es interminable la lista. Prácticamente podríamos usar la ozonoterapia como nuestra rutina de vida. No, es que imagínate, Dianita, que muchas personas me preguntan, doctora, ¿a partir de cuántos años? No, cuando lo necesite. Por ejemplo, tenemos pacientes con acné, sobre todo estos adolescentes, a partir de los 12, 14 años, que generalmente hay un cambio hormonal. El acné se, generalmente el acné se da por un proceso inflamatorio que genera una bacteria que es el propinobacterio en acné. Entonces, hay infección, hay inflamación en el sitio donde hay acné. Porque cuando yo coloco la ozono puntual en las zonas donde están las pápulas, las pústulas, es impresionante, Dianita, como se seca ahí mismo el acné. ¿Por qué? Porque lo que hace es destruir la bacteria que me está generando el acné. En pacientes que presenten manchas es ideal porque lo que ayuda es a barrer la melanina que es lo que me está generando las manchas. Y es importante en pacientes, por ejemplo, que sufran de la presión, que sufran de otras enfermedades, porque lo que hace la ozona es aumentar la circulación, o sea, aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la saturación de oxígeno, que fue lo que dijiste inicialmente. Si yo aumento el flujo sanguíneo, aumento la saturación, mejoro la oxigenación en todos los órganos de mi organismo. Y así ayuda a que mi organismo esté en buenas condiciones para estar en el medio ambiente, independiente que haya virus o bacterias. Prácticamente, doctora, esto es un, digamos que una terapia avalada, entonces, ya por la comunidad científica también, porque hace parte o es un complemento a todos los tratamientos que se hacen de manera tradicional. Vamos a darle un repaso también a otros usos que se le puede dar a la ozonoterapia en las heridas, en usted ya lo explicó, en los retardos de cicatrización, las úlceras venosas, en el pie diabético. Esas son, pues, digamos que unos casos muy particulares en los que la ozonoterapia funciona perfectamente. Te cuento, mi papá fue diabético y presentaba unas úlceras, le hacíamos la ozona y veíamos cómo el tejido se iba cerrando y sanando rápidamente, es ideal. Una pregunta, doctora, este, digamos que puede regresarse, es decir, si uno está utilizando la ozonoterapia como parte de su recuperación y de su proceso, ¿hay un momento en que definitivamente la persona se alivia, se cura o tiene que seguir usando ese tratamiento ya de por vida? No, por ejemplo, supongamos yo tengo una úlcera, como es el caso del pie diabético, el diabético, se trabaja la ozona directamente en el sitio donde tiene la úlcera, él empieza a cicatrizar y generalmente ya se curó. Obviamente, el paciente diabético puede volver a presentar otra úlcera por otro motivo, entonces, generalmente es una alternativa. En pacientes, por ejemplo, con caída del cabello, la recomendación es hacer una sesión una vez por semana, porque hay muchos factores que están generando caída del cabello, entonces, cuando uno lo trabaja, el resultado es increíble. Y ya lo que se hace es trabajarlo de manera de mantenimiento, o sea, inicialmente una vez por semana dependiendo de la patología y ya luego una vez cada mes o cada dos meses para mejorar la circulación, porque lo que tú hagas con el ozono es beneficioso en cualquier parte del cuerpo. Perfecto, doctora, también, ¿cuánto hay hernia discal? Es muy utilizada la ozonoterapia porque está enfocada a los pacientes en los que la cirugía no está indicada y el tratamiento farmacológico habitual, pues, es insuficiente, entonces, es alternativo y además complemento. Sí, claro. En ese momento, los ortopedistas, uno, están utilizando mucho la ozonoterapia como un tratamiento alternativo para mejorar la circulación y controlar el proceso inflamatorio que está generando la hernia discal. Bien, también, cuando hay artrosis, es indicado para disminuir esos síntomas y para mejorar, obviamente, la calidad de vida de los pacientes. Sabemos que la artrosis es una enfermedad que es difícil de controlar, que puede ser muy prolongada, sin embargo, la ozonoterapia mitiga estos dolores. Sí, es que, mira, Dianita, yo soy egresada de la UPV y la medicina nuestra ha sido una medicina muy tradicional, ¿cierto? Pero ahora, gracias a todos esos tratamientos como la ozonoterapia, la vitamina C, las desintoxicaciones, son alternativas o medicina que nos permite ayudar a controlar ese proceso inflamatorio y como coayudante. O sea, no quiere decir que si usted sufre de artritis reumatoidea, va a suspender todo el medicamento que le mandó el doctor. No, no, no. Usted sigue con su medicamento para la artritis. Exactamente. Pero es coayudante para que el resultado, para controlar el dolor y para que la recuperación sea mucho más rápida. Sí, doctora, muy claro. Usted lo acaba de mencionar, la arteriosclerosis, digamos que es clave también en ese proceso de recuperación, sobre todo en fumadores y en los pacientes diabéticos que pueden manifestar síntomas como el que usted nos acaba de explicar, del pie diabético, por ejemplo. Sí, generalmente cuando una persona presenta, que ha fumado, puede presentar trombos a nivel de las arterias y puede presentar disminución de la circulación sanguínea. Entonces, cuando colocamos la ozona, lo que hace es que ese oxígeno baja todas esas arterias, a todas esas venas, las dilata para que mejore la circulación y así permita que esas personas que sufren de dolores crónicos en las piernas o que sufren, por ejemplo, de várices o problemas de artritis o pacientes que presentan trombos, ayuda a mejorar y a prevenir obviamente esas enfermedades que puede generar un trombo. Sí, doctora, usted explíquenos un poquito esta, dice que la proctitis hemorrágica en pacientes tratados con radioterapia, ¿aquí por qué es tan efectiva? ¿De qué manera funciona? Bueno, resulta que generalmente cuando nosotros trabajamos la ozono directamente en esta zona, que se puede trabajar de varias maneras, nos permite estimular la circulación y al estimular la circulación, generalmente en esa parte hay una inflamación. Entonces, cuando colocamos la ozono, baja la inflamación y controla cualquier tipo de infección. Bien, doctora, incluso en la odontología también, digamos que es una herramienta práctica y efectiva. Estamos hablando de enfermedades bucodentales, la periodontitis y las infecciones crónicas recurrentes en la cavidad oral. Lo que dijimos inicialmente, generalmente el ozono tiene algo muy particular y es que destruye virus, bacterias y hongos. O sea, donde yo tengo bacterias que generalmente la cavidad oral es muy propensa a presentar bacterias o en cualquier parte del cuerpo, al colocar la ozonoterapia de manera puntual, me va a destruir esas bacterias que están generando ese proceso infeccioso. Doctora, y finalmente para cerrar este resumen de usos de ozonoterapia, tenemos las fístulas que son post quirúrgicas. ¿Cómo actúa ahí en específico la ozonoterapia? Bueno, eso resulta que cuando hay una fístula es porque algo quedó después de una cirugía, ¿cierto? Entonces, lo que se hace la ozono es que al colocar ese gas puntualmente donde está la fístula, ayuda a mejorar ese proceso de cicatrización y a sanar esa fístula. Hay algo interesante, Dianita, y es que se ha visto que pacientes que presenten cáncer o pacientes que han pasado, lo que dijimos ahora, después de una quimio, radio, o pacientes que estén pasando por una enfermedad crónica, por ejemplo, la diabetes o otro tipo de enfermedades como la hipertensión, es muy importante hacerle la ozonoterapia. Por ejemplo, si tú vas para quimio, radio, antes de irse para la quimio y radio, hágase la ozonoterapia. ¿Para qué? Para que mejore el sistema inmunológico y aumente las defensas. También, hoy en día, pacientes que se van a operar, ejemplo, una cirugía de corazón o una cirugía de pulmón o cualquier tipo de cirugía, la recomendación es hacerse la ozono dos o tres días antes de la cirugía y después de la cirugía a la semana. ¿Por qué antes y por qué después? Antes, para preparar el organismo con un aumento de las defensas y mejorar el sistema inmunológico. Y después, porque generalmente cuando tú te operas o cuando pasamos por un proceso quirúrgico, hay trauma dentro del organismo, hay un proceso inflamatorio, hay gases, los gases anestésicos que te inflaman por dentro. La ozonoterapia lo que hace es barrer todos esos gases, mejorar el sistema inmunológico y así la recuperación es mucho más rápida. Doctora, está demasiado interesante lo que usted nos está contando. No, el tema es apasionante. Apasionante. Le invito a que hagamos una pausa muy breve aquí en Alodoc y ya regresamos para seguir hablando de ozonoterapia. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando de ozonoterapia. Y hemos aprendido cantidades acerca de esta medicina alternativa que solamente trae beneficios para el organismo. Doctora, también hay detractores de la ozonoterapia. Dicen que destruye tejidos. En algunas partes del mundo incluso no es aceptada. En otras sí. Por ejemplo, en Europa sí es muy aceptada. En España, en Estados Unidos no tanto. ¿Qué es lo que sucede? Yo pienso que va muchísimo como en los trabajos de investigación y Madrid tiene una escuela muy grande de ozonoterapia donde lo que nosotros tenemos que basarnos es donde realmente estén los estudios científicos que avalen y que obviamente nos puedan permitir tener la tranquilidad de que la ozonoterapia es una de las alternativas para la medicina en general. La medicina occidental es más tradicional, los medicamentos, lo que siempre hemos realizado durante todo el tiempo. Pero hoy en día se ha comprobado científicamente que la medicina alternativa como es la ozonoterapia, como la medicina homeopática, la medicina biológica, todas esas son coayudantes para ayudar a mejorar obviamente la calidad de vida de los pacientes. Entonces, es como todo. Hay muchas personas, hay muchos, sobre todo en Estados Unidos, no lo apoyan muchísimo porque de pronto los trabajos de investigación se han realizado más en Europa y ahora en América Latina, donde hemos visto muy buenos tratamientos. Bueno, doctora, vamos a escuchar inquietudes de nuestros televidentes que envían a Lodoc. Por supuesto, aquí está la consulta. Hola, Lodoc. Mi nombre es Mami. Quiero saber cuáles son los efectos secundarios de la ozonoterapia. Efectos secundarios. Siempre debe haber, doctora, algo que decir o que contar acerca de este tipo de tratamientos o de cualquiera, porque tiene otro lado de la historia. ¿Cuáles serían esos efectos secundarios que podrían ocurrir? Te cuento, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos la ozonoterapia en la clínica para la parte de las manchas, como dijimos, inicialmente nos ayuda a barrer la melanina. Como es un gas, yo lo coloco acá con una aguja y el gas inmediatamente produce una vasodilatación. Entonces, un efecto que sucede con frecuencia, pero que obviamente se corrige rápidamente, es que ese gas se vaya alrededor del ojo. Entonces, la persona puede sentirse como hinchada, como inflamación en esa zona, pero en cuestión de dos o tres horas se quita toda esa inflamación por ser un gas. Otro de los efectos secundarios es que se recomienda y que hay, como todo, como las contraindicaciones que tenemos todos, y es que si la persona tiene un infarto agudo de miocardio que está en ese momento activo, o por ejemplo, esté en embarazo o esté en la lactancia, la recomendación es no colocarle la ozonoterapia, porque todo lo que sea embarazo y lactancia, se debe evitar todo lo que se ha inyectado o aplicado. Y básicamente es como la cantidad de ozono que vamos a aplicar dependiendo de la patología. Supongamos, cuando lo vamos a trabajar de manera adenosa, siempre empezamos con un flujo un poco más bajo cuando es primera vez. En la medida que, por ejemplo, supongamos que ya tú vas a la segunda o tercera sesión, aumentamos la cantidad de ozono o oxígeno, y obviamente el resultado va a ser muy bueno. Depende mucho de quién hace la aplicación del ozono, o sea, del profesional. Segundo, de la forma pues como lo aplica, y tercero, que hay patologías en las cuales no se debe colocar. Definitivamente. Así es. Vamos con otra pregunta en la consulta. Adelante. Hola, Doc. Mi nombre es Fernando Marulanda y quisiera saber si la ozonoterapia es compatible con otra medicina o terapia convencional. Es compatible con otra medicina o con otro tratamiento convencional. Sí, definitivamente es uno de los tratamientos ideales como una de las alternativas para complementar, por ejemplo, para un paciente que sufre de hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares. Hoy en día, Diana, con lo que estamos viviendo de la pandemia del COVID, sabemos que el COVID es una enfermedad que definitivamente compromete la parte respiratoria y los pulmones. Entonces, como compromete esta parte, lo que hace la ozonoterapia es mejorar la circulación, aumentar el flujo sanguíneo, mejorar la saturación de oxígeno y ayudar a que ese oxígeno vaya a todas las células de nuestro organismo. Por eso es algo que nos permite como una gran alternativa para ayudarle a los pacientes. Doctora, siquiera tocó ese punto porque era mi pregunta final, y es cómo está aportando entonces a la recuperación de las personas, digamos que están padeciendo el COVID o que ya lo padecieron, en qué momento es efectiva esta terapia y de qué manera. Porque entonces podría uno pensar que todas las clínicas hospitales lo están implementando para mejorar sus pacientes, no es así. O sea, digamos que es un tratamiento particular que el paciente debe buscar como alternativa. Pero entonces, post-COVID, mientras están en su tratamiento, ¿cómo debe ser? Bueno, ¿cuál es la recomendación para todas las personas que nos ven hoy? Primero, cuando tenemos alternativas como la ozonoterapia o por ejemplo la vitamina C que se aplica por vía venosa que aumenta también las defensas o tratamientos como la medicina biológica que todas son coayudantes para mejorar nuestra calidad de vida. La ozonoterapia es una gran alternativa independiente, tú puedes estar aliviada, Diana, o puedes ejemplo aliviada, pero yo puedo usar la ozonoterapia para mejorar mi sistema inmunológico y estar preparada cualquier sea la situación que yo esté viviendo. Entonces, pacientes sanos, pacientes que presenten o que estén alrededor de personas que presentan COVID, ejemplo, los familiares que hay una predisposición a que se puedan infectar o el paciente ya con COVID, es la recomendación realizarle la ozonoterapia. ¿Qué pasa? Muchas personas, ¿por qué no acuden a la ozonoterapia? Primero, o por desconocimiento o segundo, porque buscan otras alternativas que son válidas, ¿cierto? Pero hoy la recomendación es como la invitación a todas las personas que en este momento están conectados, que están en este momento en sus casas, es la ozonoterapia es una gran alternativa que nos permite aumentar las defensas, mejorar el sistema inmunológico, darle la oxigenación a nuestros órganos. Y vuelvo a reiterar, no me quita el COVID, que es importante, pero sí me ayuda a salir más rápido de ese COVID, a mejorar las defensas y así mejorar mi calidad de vida. Entonces, como alternativa es ideal. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por contarnos todos estos beneficios que trae la ozonoterapia, por esas recomendaciones, definitivamente es un tratamiento que sí puede funcionar con un procedimiento adecuado, con el indicado, con gente experta, como lo es usted. Siempre buscar especialistas es el mensaje. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y a ustedes también por acompañarnos. Recuerden que nos pueden escribir a lo doc. arroba telemedellín.tv. Nos cuentan qué tema les gustaría que tratáramos. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!